Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión del Pauvisión Noticias. A continuación presentamos los titulares. Policía Metropolitana de Neiva adelanta investigaciones para recapturar a presos fugados del CAI Bogotá. Con nuevos horarios se busca crear estrategias para agilizar la solicitud del pasaporte. En breve, los detalles. Taxistas de Neiva preocupados por el daño y el deterioro de la malla vial que causa a los vehículos. En deportes, el deportista Super H y activista ambiental traerá la travesía 2022 donde recorrerá el país en bicicleta. A Neiva llegará la media maratón internacional avalada por la Federación Colombiana de Atletismo. Al finalizar, la gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaliano habló sobre los avances del proyecto Torre Materno Infantil. Grandes aportes económicos para el desarrollo del departamento, según cifras de Infiguila. Diego Fernando Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, dio a conocer las investigaciones y lo que se adelanta para lograr la captura de las 15 personas que se fugaron la noche del domingo en el CAI del barrio Bogotá al sur de Neiva. La noche de ayer, 15 personas que se encontraban recluidas en el CAI ubicado en el barrio Bogotá lograron fugarse de las instalaciones a través de un hueco que realizaron en una de las paredes. Sobre las horas de las 8 y 45 pm, se reporta por parte de los custodios la fuga de unas personas. Inmediatamente se activan todas las labores de búsqueda, de recaptura, haciendo efectiva esta actividad. Las autoridades han establecido como recompensa un millón de pesos a quienes ayuden a dar con la seguridad. Con el fin de que nos ayuden a dar información de su ubicación, en común comunicación, acuerdo, y en reunión previa que se adelantó con Secretaría de Gobierno Municipal, se estableció de un monto de hasta un millón de pesos por aquella persona o personas que nos ayuden a ubicar a las personas que aún faltan por recapturar. El deterioro de la estructura física donde se encontraban recluidos los presos permitió que se realizara la fuga. Sus paredes no están, digamoslo, reforzadas, situación que permite que los internos allí en este inmueble hayan roto la pared y por un boquete se hayan salido estas personas. El coronel manifestó que se adelantan las investigaciones para determinar las causas y si hay más involucrados en este hecho. En nuestro siguiente balance judicial, conozca los hechos más relevantes y registrados durante el fin de semana. Con ello, el comportamiento de los jurenses. El siguiente reporte entregado por parte de las autoridades. La Policía Metropolitana de Neiva en desarrollo plan choque construyendo seguridad y dando continuidad a la Ley 2197 del Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, durante el fin de semana lograron la captura de 11 personas en hechos relevantes que se destacan los siguientes. Gracias a la efectiva reacción de los cuadrantes, lograron la captura de los hombres quienes residían en la ciudad de Medellín y Bogotá, los cuales momentos antes en motocicleta hurtaron a una mujer de la tercera edad, la suma de 31 millones, documentos y celular y la captura por orden judicial de un hombre de 68 años de edad, quien era requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En ambos casos, los capturados gracias al material probatorio recolectado por la personal policial fueron enviados a la cárcel desde ser presentados ante un juez de control de garantías. Gracias a los planes desplegados durante el fin de semana por el Departamento Policía Huila, se lograron la captura de 13 personas, un adolescente comprometidos en distintos delitos, la incautación de seis armas traumáticas, dos de fuego, 68 cortopunzantes y más de 1.700 gramos de estupefacientes, igualmente la recuperación de 12 celulares y tres motocicletas que figuran hurtadas. En la lucha frontal contra el microtráfico, se logró la incautación de más de 1.700 gramos de estupefacientes en casos diferentes de capturas e incautaciones de sustancias, donde se resalta que gracias a los controles realizados por un informado de tránsito en las vías zonas rurales del municipio de Suaza, se logró la captura de un hombre que se movilizaba como pasajero y en su equipo transporta 1.400 gramos bases de coca. Con una nueva estrategia que busca dinamizar el trámite y agilizarlo, el del pasaporte, que no haya ni fallas ni demoras, desde la Secretaría General de la Gobernación del Huila se entregan los detalles de esta nueva alternativa. De acuerdo con la cantidad de solicitudes para adquirir el pasaporte en el Huila, la Gobernación del Huila ha venido creando diferentes estrategias para agilizar el trámite. La página solo se abre el domingo y se cierra cuando se completen las 1.200 citas. Hemos hecho algunos cambios en el tema de las citas que se agendan para pasaporte. Estamos empezando a hacer las agendas todos los domingos a partir de las 12 de la noche para poder sacar las citas en la semana. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque es que hay algunos usuarios que tenían la queja donde se podían hacer diariamente que muy seguramente no alcanzaban, sobre todo los municipios que están por fuera de Neiva, no alcanzaban bien a llegar a la cita o no alcanzaban a poder emitir el, digámoslo así, cuando tienen menores, emitir el registro civil de nacimiento original. Este viernes 29 de julio se va a llevar a cabo una entregatón, es decir, una jornada donde se entreguen los pasaportes que ya están listos. Apenas llegue, usted tendrá un plazo de seis meses. Después de este tiempo tendrá que volver a hacer el trámite. El 29 de julio, el día viernes, no se van a atender citas, solamente en horarios de mañana y tarde de 7 y cuarto a 12 y de 2 a 5 de la tarde vamos a entregar pasaportes. Estos pasaportes los estamos entregando en las tardes, pero este día vamos a hacer un entregatón de pasaporte para que todas las personas que tengan su pasaporte puedan venir a reclamarlo. Recuerde que para agendar, solo es a través de la página www.gobernaciondelhuila.gov.co no hay intermediarios. De ser así, tendrá que dirigirse a la oficina de pasaportes y denunciar el caso. Gremio de taxistas se encuentran preocupados por el deterioro de la malla vial en la capital del Huila. Piden a las autoridades adelantar las obras, ya que ha traído grandes afectaciones en cada uno de los vehículos. Taxistas de Neiva se encuentran preocupados por el deterioro de la malla vial. Grandes huecos en toda la ciudad que causan afectaciones en llantas y la suspensión de los vehículos. Se vienen haciendo unas obras, pero parece que estas obras no están siendo debidamente programadas, ya que en el caso de aquí en el norte, tenemos que la carrera 26 y la carrera 16 están cerradas simultáneamente, ocasionando primero que todo los grandes trancones. En general, la ciudad cuenta con una malla vial deteriorada, la avenida Circunvalar, y todas las demás vías que nos están perjudicando a nosotros, pues en el costo, en el mantenimiento de nuestros vehículos, porque a diario encontramos vehículos varados por llantas, por suspensión, y ese es un costo que tenemos que asumir. También piden acelerar el proceso de obtención del material de cámaras de seguridad del aeropuerto para encontrar autores de hechos delictivos con más facilidad. Aquí en el aeropuerto hay cámaras de seguridad, pero desgraciadamente tiene un protocolo que es demorado para uno darse de cuenta cuando se queda algo en los carros, o alguien se monta aquí, que no sabe quién es, entonces se monta, entonces es un protocolo. Queremos que pronto ella dé la posibilidad de que como el terminal, que en el terminal usted habla con la policía y inmediatamente mira, tienen derecho a mirar quiénes tienen, qué carros se montó, cuál es, y más rápido se hace la revisión de las cámaras. Hacen un llamado a las autoridades encargadas porque esta situación está afectando la economía de todo el gremio de taxistas y también causa traumatismo en toda la ciudad. Visite nuestra página web www.alpavision.com Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También nos quitará que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias y también seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias de Iba. Al regreso, espere, la gerente del hospital Hernando Moncaliano Perdomo habló sobre los avances del proyecto Torre Materno Infantil. Grandes aportes económicos para el desarrollo del departamento según cifras de Infiwila. Y en deportes, el deportista Super H y activista ambiental traerá la travesía 2022 donde recorrerá el país en bicicleta. Ya regresamos con Wendy Vaquera. La revista Medio Escrito de Alpavision encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista Orgullosamente Opita para que vean. ¿Es verdad que regresó WinSports? Así es, el canal deportivo colombiano centrado en la misión de fútbol se encuentra nuevamente en la parrilla de Alpavision. En Neiva lo encuentran en la señal digital canal 43. En el espinal, canal 40. Y en IMAG, canal 41. Donde podrás ver información noticiosa, programas en vivo, transmisión del fútbol profesional colombiano, liga de futsal, liga de baloncesto y más programación emitida en vivo. Y tú, ¿qué esperas para pasarte Alpavision Surfnet? Te llevan el corazón. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes, una sección patrocinada por La Terraza del Gol. La mejor cancha sintética, ubicada en el mejor sitio de Neiva, La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Ambiente familiar, parqueaderos privados y seguridad para los visitantes. Reservas, 315-538-1285, 315-689-6362. La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. El deportista Super H regresa con la travesía Super H 2.0, travesía 2022. Un evento deportivo donde pretende seguir llevando el mensaje de la protección al medio ambiente y además fomentar el deporte en los diferentes municipios de Colombia. El deportista y activista ambiental Super H informó que su lucha para cuidar el río Magdalena continúa y por eso realizará la travesía 2022 con su bicicleta, traje, cabello y barba azul. Espera que los niños y niñas y comunidad en general puedan conocer herramientas para proteger la fuente hídrica más importante del país. He tomado la decisión de continuar esta tarea. En esta ocasión vamos a realizar la travesía del 2022, pero lo vamos a hacer en bicicleta. ¿Por qué lo vamos a hacer en bicicleta? Hay dos razones fundamentales. La primera es porque el estar expuesto en las aguas del río Magdalena conllevan a un deterioro de la salud. Me pueden llevar inclusive a la muerte temprana por los diferentes componentes químicos que son arrojados al río. La segunda razón es porque cuando vamos por tierra logramos tener la atención de muchísimas personas más. En el 2010 y 2013 Super H realizó esta travesía nadando y aprovechando los sectores aledaños al río para compartir con la comunidad un mensaje de protección ambiental y cultura deportiva. Una propuesta que fue bien recibida y que en este año se espera que sean cada vez más las personas que se unan a esta causa. Haremos recorridos con los niños dentro del pueblo en la bicicleta, con los niños pequeñitos, con los niños de 5 añitos, 6 añitos que ya tienen su bicicleta. Haremos actividades lúdicas en el municipio. Adicional también, el día de salir al siguiente pueblo, haremos la convocatoria al municipio para que nos acompañen todos estos aficionados, profesionales y amantes del ciclismo con su todoterreno, con su pirañita, con su bicicleta de ruta, con su bicicleta de gravel, a que nos acompañen al siguiente pueblo. La travesía iniciará en noviembre y tendrá una duración de 40 días, permitiendo recorrer 80 municipios del país pedaleando y nadando, donde el deportista y su equipo de trabajo reconocen el esfuerzo que tendrán que cumplir para la travesía. Sin embargo, están listos para hacerla bajo las condiciones físicas requeridas. Con el objetivo de darle espacio al deporte, la Alcaldía de Neiva, entre sus eventos más importantes que tiene para este año, se realizará la Media Maratón Internacional, un evento avalado por la Federación Colombiana de Atletismo. Desde ya, el sector deportivo de la ciudad se ilusiona con lo que será la Media Maratón Internacional, un evento creado para reactivar la economía y dar a conocer la marca Neiva. Por ello, el jefe de la Oficina de Internacionalización y Proyectos, enfatizó que entre los cuatro eventos importantes que tendrá la ciudad, el deporte ocupará un espacio fundamental en la agenda, ya que se realizará este evento deportivo que está avalado por la Federación Colombiana de Atletismo. La Maratón Internacional de Neiva, que es una apuesta muy importante deportiva, el 10 de diciembre se realizará para tener a más de 5.000 corredores en la ciudad, también generando a través de esta apuesta deportiva dinamización económica para la ciudad. Se espera que el evento deportivo se realice el 10 de diciembre, cerrando de esa manera el calendario de actividades, donde se busca la masiva participación de deportistas locales, nacionales e internacionales en la carrera, esperando ultimar detalles en premiación, recorrido y logística. Por parte del Instituto de Deporte del Departamento se entregó un informe detallado sobre la gestión que ha venido realizando hasta la fecha. El director del Inderguila, Jorge García Quiroga, entrega el balance. Con unos puntos importantes en el balance de la gestión del Inderguila en el periodo del 2020 al 2022, el director de esta dependencia recalcó la inversión realizada en infraestructura deportiva, donde se aproxima un presupuesto de 50.000 millones de pesos y 650 millones de pesos en incentivos económicos a medallistas de Juegos Nacionales, intercolegiados y talentos deportivos. Más de 50.000 millones en infraestructura deportiva, el mejoramiento de 8 villas deportivas, 40 parques infantiles, 7 gimnasios al aire libre, 25 cubiertas y 15 iluminaciones para polideportivos, más de 650 millones de pesos en incentivos económicos a deportistas huilenses. Con este informe, Jorge García Quiroga informa que hasta hoy estará en el cargo, ya que el profesional de la educación física iniciará nuevos proyectos profesionales. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Guila, aquí a través del Canal 2 de Alpavisión. Ya regresamos. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Supercristal. ¿Qué esperas? Afíliate Calle Sestan, número 14A39, Barrio Altico. WhatsApp 314-361-9498, 304-593-0466. Call Center, 866-4820. Alpavisión y Surnet, más recargados en este 2022. ¿Entrusado, llevado y con el corazón partido? ¡Sisme, sisme! El hijo que como a ningún otro me amaría ¿Cansado de perder en el amor? ¡Ay! Esperaré o hasta el fin del mundo yo te buscaré. ¿Eres fiel y nadie te cree? Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste. ¡Saca ya esas penas! Lo casado, pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Y prepárate, porque aquí comienza Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo Gózate el fin de semana, con Hugo Marín ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? La revista Medio Escrito de Alpavisión Encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vea Continuamos en Alpavisión Noticias En la mañana de hoy, en una rueda de prensa en el Salón de Gobernadores La gerente del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleno Perdomo Entregó detalles ante los medios de comunicación Sobre cómo avanza el proyecto de la Torre Materno-Infantil En el Salón de Gobernadores de la Gobernación del Huila Se realizó una rueda de prensa para dar a conocer la situación En la que se encuentra el proyecto de la Torre Materno-Infantil Del Hospital Universitario Hernando Moncaleno Perdomo El proyecto Torre Materno-Infantil Es uno de los compromisos que se tienen plasmados en el plan de desarrollo De Huila Crece y del plan de desarrollo Juntos Crecemos en Salud La pandemia nos enfocó en el primer año de gestión Desde que llegamos en el 2020 En adecuar las instalaciones del hospital universitario Para poder atender y suprir las 120 camas de cuidados intensivos Que nosotros teníamos que poner en oferta hospitalaria Para la atención de las necesidades No obstante, eso también nos permitió a nosotros Reconocer el momento en que recibíamos la Torre Materno-Infantil Y tomar decisiones para poder avanzar frente a este tema Es importante un recuento histórico Para ponerlos en contexto del hoy De lo que se recibió, del hoy y para dónde vamos Teniendo claro que es una obra trascendental No solamente para el departamento de Huila Sino para todo el sur del país Ese proyecto ha tenido una evolución desde el 2018 En donde la actual gerente Emma Costanza Tomó las riendas para seguir sacando este proyecto Que beneficiará al departamento de Huila Estuve el fin de semana con el equipo que llegó de fuera Y para uno entender es que debieron quedar a 15 centímetros de distancia Y quedaron así Que cuando ellos me explicaban Doctora, cuando hace esto Pues hay un problema Y el problema es que también Las puertas las dejaron sobre las juntas Y por eso permanentemente los vidrios se están quebrando Lo no estructural Y en un sismo pues no podemos dejar ningún riesgo Tenemos que hacer ahí esas modificaciones Y los expertos que llegaron A acompañarnos en este proceso Que hay gente que ha apoyado construcciones muy importantes en el país Nos decían, es un diseño especial Porque como no están los 15 Como lo tiene el Aeropuerto Internacional de Bogotá Ellos hicieron las obras del Aeropuerto Internacional Para el tema de ese sismo resistencia en el aeropuerto Porque también es una obra de categoría 4 Ya no tenemos los 15 para la junta Tenemos que hacer una junta Un diseño especial Que es de 5 centímetros Tenemos que revestir todo el pegue De los dos edificios Para que en el momento de un sismo Eso es expandible Es un material especial Que lo fabrican en Canadá Se espera que lo que queda en el 2022 Y en el 2023 Se pueda concluir este gran proyecto Realizando las debidas adecuaciones pertinentes El comandante del Batallón de Ingenieros Del Desminado Humanitario En el Departamento de Lula Dio a conocer cómo avanza este proyecto Manifestó que a la fecha Han entregado 15 municipios libres De minas antipersona El coronel Javier Andrés Muñoz Comandante del Batallón de Ingenieros Del Desminado Humanitario Número 5 Manifestó que en el Departamento del Huila Avanzan diariamente En las actividades Para la eliminación De los peligros provocados Por artefactos explosivos Esto es una tarea diaria Esto es una tarea constante De nuestros soldados de minadores Que aplican unas técnicas muy especiales Centímetro a centímetro De las tierras de la comunidad huilense En nuestro departamento bonito del Huila Que se despejan de manera continua Esto es un trabajo Que no tiene pausa Por el contrario Todos los días Aumenta todos los días Nos preocupamos Por hacer esta labor De manera muy especial Hemos entregado 15 municipios En el departamento del Huila Libres de sospecha De contaminación de minas antipersona Esto representa Más de un millón de hectáreas De tierra despejadas Por nuestros soldados desminadores Más de 500 hombres Que se dedican a esta labor De desminar las tierras De la comunidad huilense También dio a conocer Que cerca de 500 desminadores Continúan con la intervención En algunos municipios Como Colombia Tello y Baraya Hemos tenido destrucciones Hallazgos y destrucciones Principalmente en el municipio de Baraya En el municipio de Tello Ya un municipio entregado También que se encontró Que se encontró Un artefacto explosivo Fue el municipio de Palermo En Aipe Y seguimos trabajando En este momento En los municipios De Tello Baraya Y Colombia Con el trabajo desarrollado Por los uniformados Muchas familias En el departamento Del Huila Se han beneficiado Y ahora utilizan Sus predios Sin temor a ser víctima De estas trampas mortales A continuación Conozca Los indicadores económicos Indicadores económicos Dólar 4.268 pesos Con 50 centavos Subió Euro 4.389 pesos Con 81 centavos Bajó Café 2 dólares Con 96 centavos Bajó Petróleo WTI 110 pesos Con 66 centavos Subió ¿Cómo está el crecimiento Del desarrollo económico En el departamento Del Huila? Eso fue lo que le preguntamos Al gerente de Infi Huila Quien destacó Que durante el 2020 Se generaron Diferentes estrategias De plan de reactivación Económica Beneficiando Sobre todo Al sector Micro Empresarial En el 2020 Con la pandemia El departamento Tuvo una caída Económica Crucial Sin embargo Infi Huila Destacó Que se crearon Planes de reactivación Económica Que trajo consigo Buenos resultados En el año 2020 En el año 2020 Logramos crear el fondo De reactivación Económica Administrado Y operado Por el Infi Huila Un fondo Que permitió En su momento Precisamente Irrigar Recursos A los microempresarios De todo el departamento Hoy tenemos Un balance Muy positivo Con más de 43 mil millones De pesos Que han sido entregados A microempresarios En 32 De los 37 Municipios Del departamento Del Huila Más de 6 mil Unidades productivas Que nos permitieron Proteger Entre otras cosas El empleo A 44 mil Huilenses Uno de los sectores Por los cuales Se trabajó De manera articulada Fue el sector Microempresarial Destacando El apoyo A productos relacionados Con bienes Y servicios Nosotros tuvimos Unas líneas Especialmente Para el sector De bienes Y servicios Recordemos Que principalmente En nuestra ciudad Durante el año La capital del Huila Neiva Durante el año 2020 Y el año 2021 Tenía un alto Índice de desempleo En una articulación Muy positiva Con la Cámara De Comercio Del Huila Logramos establecer Que el 97.3% Del tejido Empresarial Del municipio Son microempresarios Por eso El señor gobernador Y el consejo directivo Del fondo Siempre tuvo claro Que las líneas De microcréditos Tenían que ir dirigidas Al sector Microempresarial Las fiestas culturales Fueron un importante Aporte para el desarrollo Y crecimiento económico Del departamento Así lo aseguró El gerente De Infi Huila El secretario De salud Departamental Le hace un llamado A todos los ulenses A mantener la calma Y acogerse A los sistemas De prevención Para evitar Los posibles brotes De la viruela Del mono El secretario De salud Departamental Habló sobre Cómo se están Preparando Para prevenir Casos de contagios De brote De viruela E hizo un llamado A la comunidad A mantener la calma El gobierno Departamental Ha atendido Las orientaciones Del ministerio De salud Y protección Social Y del instituto Nacional de salud Respecto A la viruela Símica O viruela Del mono Recuerden Que Recientemente La organización Mundial De la salud Manifestó O declaró Una emergencia Respecto A la presencia De casos En varios países Y pues Por supuesto Que en nuestro país También se han presentado Algunos casos Por lo menos Unos 11 casos Identificados 10 de ellos Han sido Casi que Producto De Visita De Colombianos A otros Países Que han llegado Y se han identificado Uno solamente Que se adquirió Aquí en el país Y eso ha significado Unas recomendaciones En todas las regiones Para empezar A fortalecer Los sistemas De vigilancia Epidemiológica En todo el país La Secretaría De Salud Departamental Ya realizó Lo pertinente En un diálogo Y una asistencia Técnica Con todos los directores De la salud Con la infraestructura Hospitalaria Una vigilancia Epidemiológica Significa Estar atento A que Se puedan Oportunamente Detectar Signos O síntomas Que hoy Conocemos Que están en torno A esta patología Un cuadro clínico De Malestar general De fiebre Decaimiento Y apariciones De lesiones En piel Lesiones Inicialmente Papulares Que luego Pueden Cursar Lesiones Vesiculares Pues pueden Generar Una alerta Una atención Inmediata Las respectivas Análisis De laboratorio Que deben ser Desde luego Canalizados A los laboratorios Autorizados A nivel nacional Para desarrollar El diagnóstico El llamado Es a la comunidad Que está en alerta Con síntomas Como fiebre Dolor de cabeza Dolores musculares Inflamación De los ganglios Linfáticos Escalofríos Agotamiento O un sarpullido Que puede verse Como granos O ampollas Recuerden Que somos El único Canal de televisión Por cable En la ciudad De Neiva Esto ha sido Todo por hoy Nuestra emisión Central De las 8 de la noche Pero podrán Volverla a ver A las 10 de la noche No es que evitará Que estén pendientes De nuestras redes sociales En Facebook Como Canal 2 Alpavision Noticias En Neiva El Huila Alpavision Noticias La verdadera opinión 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 La verdadera opinión